¿Cómo tomar el cloruro de magnesio? Hola, te saluda tu amiga Diana Cifuentes. Me complace darte la bienvenida a mi canal. En este video te compartiré sobre un mineral bastante importante para mantener nuestro organismo en buenas condiciones, así que te invito a quedarte para conocer más sobre él. En otras oportunidades ya hemos hablado sobre el tema del magnesio. Nuevamente queremos compartir este importante e informativo video contigo. Veamos cuáles son los beneficios de tomar cloruro de magnesio. Quiero decirte que tiene la capacidad de fortalecer tu corazón junto a las funciones cardiovasculares y asimismo purificar tu torrente sanguíneo. Es muy bueno para las articulaciones, promueve el buen funcionamiento del cerebro y te ayuda a tener un sistema inmune en óptimas condiciones. ¿Cómo se debe tomar el cloruro de magnesio? Puede ser consumida como una bebida que puedes preparar con sus dos versiones principales, cloruro de magnesio en polvo o cristalizado o cloruro de magnesio líquido, y que puedes conseguir fácilmente en farmacias, tiendas naturistas y en herboristas. ¿Cómo preparar el cloruro de magnesio? Si tú vas a utilizar su presentación en polvo o cristalizado, solo debes verter una cucharada en un litro de agua y mezclarlo hasta que se disuelva correctamente. En cambio, si utilizas el cloruro de magnesio y líquido, debes disolver una tapita en un vaso completamente lleno de agua. Cloruro de magnesio dosis. Te aconsejo tomar una taza al día, recordando ser paciente y constante para que tu organismo empiece a mostrar los resultados. Si sientes alguna molestia leve como el dolor de cabeza o un pequeño dolor de estómago, entonces te recomiendo que reduzca la dosis y enseguida va a desaparecer. Puedes seguir tomándolo sin problemas. Cloruro de magnesio para la artritis. Cuando en tu cuerpo disminuyen los niveles de magnesio, tus riñones no trabajan como deben y el ácido úrico, que debería ser eliminado por tu orina, se va acumulando en tus articulaciones, causando artritis. Así que si consumes cloruro de magnesio, tú podrás reducir las probabilidades de su aparición. Cloruro de magnesio para los huesos. Los huesos de nuestro esqueleto se forman mayormente por el calcio y el cloruro de magnesio. Tiene el gran beneficio de fijar y absorber dicho mineral que recibes de los alimentos que tú consumes diariamente. Por eso es importante que consumas alimentos saludables, disminuyendo así las posibilidades que sufras de osteoporosis. ¿Cómo tomar cloruro de magnesio para bajar de peso? Personalmente te aconsejo tomar una taza de la mezcla de cloruro de magnesio antes del desayuno, ya que además de tener la capacidad de mejorar tu digestión, evitará que sientas ansiedad por volver a comer y asimismo va a disminuir la hinchazón abdominal. Cloruro de magnesio para la próstata. A cierta edad los hombres suelen padecer problemas de la próstata, tales como la prostatitis o el aumento excesivo de ella, pero con solo consumir dos tazas de cloruro de magnesio al día, una por la mañana y otra por la noche, podrás reducir las posibilidades de padecer dichos problemas. ¿Para qué sirve tomar cloruro de magnesio? Has escuchado el día de hoy que es un excelente aliado para combatir muchas dolencias, como reducir el estrés, aliviar el malestar del síndrome premenstrual en nosotras las mujeres, regenerar músculos desgarrados, bajar el colesterol malo, entre otros usos como los antes ya mencionados. Hola Rafael Bermúdez, Vanessa Suyer, Tony Nájera. Quiero darle las gracias en nombre del equipo de Dianas y Fuentes por estar suscritos en nuestro canal. Tú que me escuchas, si aún no te has suscrito en el canal o aún no has enviado tu comentario, te invitamos a hacerlo, porque en el siguiente video te estaremos saludando. No dejes que ningún obstáculo mental interrumpa tu labor. Proponte metas y síguelas con determinación. No agotes tus energías. Recárgalas a cada momento para continuar adelante. Que todo en esta vida se puede hacer. Que tengas un buen día.